Día a día, el mundo se despierta gracias a la fuerza, la determinación y el amor de las mujeres. En Order Express, cada servicio ofrecido es un homenaje a su fortaleza. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, reconociendo a las que están al frente, detrás y en cada paso de nuestros servicios. Son ellas quienes impulsan el cambio, inspiran generaciones y construyen un futuro igualitario. Mi trabajo me empodera para ser independiente. Quiero ser una modelo a seguir para mi hija. Juntas somos imparables. En Order Express nos comprometemos a seguir promoviendo un ambiente de trabajo inclusivo, donde cada mujer tenga la oportunidad de brillar. Este Día Internacional de la Mujer, únete a nosotros para celebrar y honrar a las mujeres de todo el mundo. Juntos, hacemos la diferencia.